Le digo para que se identifique, ¿le parece? Hola, me llamo Tomás Lesquez, soy observador de largo plazo y vengo de Alemania. ¿Qué tareas va a desarrollar en el país? Nosotros somos observadores y yo con mi colega de Francia formamos un equipo y nos vamos para Parque Simeto, Lara, para allí entrevistar a todas las personas que tengan un papel en las elecciones, en el proceso electoral. Eso incluye obviamente la administración electoral, pero también los candidatos, los periodistas como usted y cualquier otra persona que tenga un papel activo en el proceso electoral para saber cómo ellos evalúan ese proceso. Esta es nuestra tarea y después analizamos toda esa información de las personas diferentes que se han comunicado con nosotros y mandamos ese informe aquí a la capital, donde el equipo central produce un informe general que se publica después de la idea electoral para describir cómo fue el proceso electoral según las personas venezolanas con las que hemos hablado y también según las observaciones propias que hemos tenido. ¡Gracias! ¡Gracias!